Y bueno, yo soy RKDZR de Pixel, y acá estamos de vuelta Mismo lugar donde dejamos Y ahora nos queda Lo que espero que sea La pantalla final ¡Hop! ¿No se podrá ir por allá? Nah, no podré Oh, y es que Dejé un cacho del mundo por si hacemos DLC Flaco, literalmente le estamos dando toda la vuelta De aquel lado hasta el principio Bueno Bramble Flats El Imperio de Crow Ok Se viene Ah, no se me No se me Música ¡Holy shit! Bueno, nos bajaron por las buenas De haberme puesto la ametralladora ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡No, no! Me están dando con todo los hijos de puta No ¡Me niego! ¿Habrá algo de vida por acá o algo? No Una pregunta, ¿cómo pudieron poner esto los sucochis acá? A ver, la puta madre, me están cagando a tiro Che, me voy a morir ¡No! ¡La concha de tu abuela! ¡Jajaja! ¡Qué garrón! ¡Ah! ¡Shit! Y yo agarre la corona Ya me están haciendo poronga Bueno, vamos a eliminar a estos hijos de puta Rápido Alguien de mi vida Ya estoy con dos de vida, la puta madre Bilda ¡No! ¡Holy shit! ¡Ah, hu Dock! ¡Holy shit! ¡Si! ¡Holy shit! Me escupen y me muero Cuando algo se vuelve angustiante Por el bien de ser angustiante Es porque los programadores Ya no tenían ideas creativas y decidieron aumentar La dificultad a modo púdrete No, no importa Total, el pibe es hábil seguro Ah, mierda, me tiraron con un ¿Por qué no te morís? No, no, ¿en serio? Bueno, acá se pudrió todo Me mataron al robot de las upgrades Voy a ir mejor aquí What? Hay un disco ahí 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 No mueras No mueras Crow No mueras Quiero terminar mi gameplay Crow Bueno, llegó la hora de la Verduski No, me tiro a ombligos voladores Oh, me tiro a ombligos No, me tiro a ombligos No, me tiro a ombligos Vamos, vamos, vamos Ah, llegué ¿Qué hacen acá? Hijos de puta Uy, ¿qué haces? ¿Cómo se haces? No, 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 no ¡Aca! ¡Esa! ¡No! No, no... ¡Esa! ¡Cifra! Bueno, no importa Tengo horribles sensaciones de que acá me están dando un respiro para lo que me toca después Chau Chau Ninjas de su coche, no saben lo mucho que me cago en ustedes Si ¡Ah! ¡Se caen! ¡No! ¿Qué te pensás que te voy a esperar a que hagas eso? ¡Lo siento muchachos! ¡Ay! Me quedé sin munición ¡Uy! ¡Uy! ¡Está cabiendo en! ¡Uy! 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 Hijo de putas... ¡Ah! ¡Me estás cogiendo! ¿Por qué no me coge el día de hoy en estos niveles? Otro mato... Desgraciados... No, no, no... No, 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 no... Oh, por Dios... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Lo que pasa es que pasa... Ok... ¿Qué pasó...? Algo me dice que me las voy a ver con la Princesa Tephra Ah, el Dunho Witcher Ah, el Dunho Witcher Ah, el Dunho Witcher Ah, el Dunho Witcher ¿Qué se supone que haga? Ahora sí puedo Cuffy Ah, mierda Ah, forro Ah, el Dunho Witcher Ah, el Dunho Witcher Ah, el Dunho Witcher Ah, el Dunho Witcher No quedó nada No quedó nada No quedó nada No quedó nada No hay much No quedó nada 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 hay por favor Ja, 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 ja! Yes, ja, ja, ja! ...por traducirlo, que es lo que más tiempo me llevó. Si no, tendría todos los videos en una semana. ¿Por qué no la sacó? ¿Por qué no la sacamos? ¿Por qué no la sacamos? ¿Que ella le también le va a desviar? ¿Por qué no la sacamos? ¿Quién le tocado? ¿Temén tú? Bueno, y eso fue todo por el capítulo de hoy. Yo soy R.Kaiser de Pixel Boom, y espero que les haya gustado. Hasta la próxima.